También tres categorías que nos permiten a nosotros pensar más concretamente lo que es el barrio que vamos a explicar más adelante que también está dentro de la diada barrio y convivencia. Entonces nosotros encontramos esta trialéctica que es de, ¿cómo es que se llama el autor? Eduardo Soja que plantea estos tres principios, lo percibido, siempre estamos ubicándonos en el tema de la realidad de la vida cotidiana lo percibido como la articulación de la geografía en la vida cotidiana en la ciudad y el entorno de las relaciones sociales y aquí lo que queremos ver de una u otra forma son los desplazamientos, los usos del espacio, la vivienda y la infraestructura de los barrios. Eso es lo que se rescata desde esta categoría, lo ha representado, forma en que los habitantes se refieren a la vida en la ciudad sus expectativas y sus representaciones de la ciudad en sus barrios, la convivencia como una multiplicidad de relaciones simbólicas y de proyecciones interrogadas sobre la experiencia de habitar la ciudad. Entonces en lo primero tenemos el elemento más concreto geográfico, en lo segundo el tema más simbólico que es donde entra también lo fenomenológico y por último lo vivido que es el entendimiento de las prácticas sociales de los habitantes de los barrios lo que hacen y no hacen los habitantes en relación al intercambio del tiempo y la apropiación del espacio. Tenemos el elemento de la praxis, la praxis desde el marxismo es exactamente lograr crear, hacer de la subjetividad un hecho objetivo y un hecho objetivo que es en este caso la ciudad que también interpela al individuo como sujeto y lo media y lo condiciona culturalmente, etc. de múltimas formas. Aquí es importante también que tal vez ahora lo voy a rescatar con el tema de las dimensiones. Las prácticas cotidianas surgirán como el proceso de la acción en el espacio urbano. El espacio urbano no es un simple talón de fondo, hay que desearlo y reproducirlo. Es un acto evolutivo del individuo también condicionado por las estructuras subsistóricas. Es un producto cultural, es un producto derivado de las prácticas sociales en su dimisión cotidiana. Un poco esto es lo que también está recluyendo desde la investigación. Darle a este marco de un peso, digamos, que es la ciudad que de repente es pensada por los arquitectos, por los urbanistas, por los sociólogos, etc. Que también hay un reflujo de las personas que viven en la ciudad y la crean y la asignan, ¿verdad? Es un poco también lo que queremos empezar nosotros a ver y a dar con respecto a, es finalmente lo que dona el concepto de convivencia. Las dimensiones de análisis, visto, digamos, el recorrido, el trazo teórico que tiene el estudio, parte de cuatro dimensiones. El uso del espacio público que nos responde a la vida en la ciudad se refleja en los lugares de encuentro, en los referentes geográficos comunes de la población. Ahí lo que queremos ver es, obviamente, el uso que le dan las personas a los espacios. Ahora que Julio hablaba sobre la estetización de la ciudad, que no necesariamente significa integración o inclusión, porque la integración todavía es integrar hacia un marco hegemónico elementos culturales o sujetos o comunidades que no necesariamente tienen, están siendo más bien subordinadas por un marco hegemónico que en este caso sería la cultura capitalista. Tenemos, por ejemplo, los buleadores en San José, que los fines de semana son apropiados por migrantes nicaragüenses. Que yo estoy seguro que posiblemente los planificadores no pensaron en ese espacio para esas poblaciones y sin embargo están siendo usadas por ellas, ¿verdad? Entonces, un poco eso el tema del uso del espacio. El intercambio y el uso del tiempo. Ahí yo quiero hacer un señalamiento importante. Realmente, generalmente los estudios de uso del tiempo se están empezando a utilizar mucho en los estudios de género y también de orientación feminista. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer con las investigaciones del uso del tiempo es diferenciar exactamente cuál es el uso que le da el hombre y cuál es el uso que le da la mujer a su tiempo, que es totalmente diferencial evidentemente por las condiciones culturales patriarcales en las que nos encontramos y de dominación hegemónica masculina en la que vivimos en las sociedades capitalistas actuales. Nosotros reflexionamos que más allá del uso es una cuestión de intercambio. Ahí nos alumbra un poco, nos brinda luz el capital de Marx. Simplemente, él plantea una cuestión muy clara. O sea, nuestra fuerza de trabajo simplemente es mercancía que se vende y se intercambia. El tiempo es exactamente la justa medida de esa fuerza de trabajo. Entonces, nosotros pensamos que más que uso, realmente hay una dinámica de intercambio de tiempo. Inclusive, el mismo tiempo de ocio está condicionado por las dinámicas de trabajo y del sometimiento, digamos, a las lógicas de mercado y de trabajo del sistema capitalista. Entonces, es importante reflexionar también y tener presente ese aporte que puede brindar el materialismo dentro de este tipo de estudios. Otro punto son las vinculaciones vecinales, que es nuestra tercera dimensión, que es el conocimiento de lo otro, la cercanía y la confianza entre los vecinos. Ahí simplemente queremos ver cuál es el tejido, la interrelación que se da entre los vecinos, el conocimiento y el desconocimiento que muchas veces se da. Una cuarta dimensión, que es la última, la participación de los vecinos, que es el grado de organización y participación, que en términos de julio serían como el capital, capital social que produce la convivencia y que generan los barrios. En San José, en este caso, barrio Escalante y barrio Cristo Rey, no sé si lo habíamos aclarado de esa forma, ¿verdad? Finalmente, bueno, finalmente no. Evidentemente, la investigación nos llevó a hacer un esfuerzo de tratar de definir qué entendemos por un barrio. Entonces, trazamos este esbozo de definición que posiblemente se vaya a enriquecer con la finalización de la investigación. El barrio central en el estudio de la ciudad se concibe como una obra humana, una construcción espacial y significativa de la vida urbana. Es un espacio de relacionalidad, allí está el elemento sociológico siempre, de arraigo, de generación de identidades, de reciprocidad, hay un cara a cara, positivo o negativo, de referencialidad. Siempre hay espacios, lugares, digamos, en barrio Escalante uno piensa inmediatamente en lo que es, por ejemplo, Plaza Francia, por ejemplo, el Centro Cultural Norteamericano, o el Farolito, barrio Cristo Rey, inmediatamente hay un imaginario de exclusión, las gradas, ¿verdad? Y que eso es problemático, inclusive. Bueno, de diferencialidad, un lugar de encuentro, esto es un espacio de habitación, un hábitat compartido. Aquí voy a rescatar a Heidegger con, bueno, realmente Heidegger nos dice algo, para habitar, o sea, la ciudad se construye en el habitar, nosotros habitamos. Si no habitamos, no hay ciudad, no se construye. Entonces, son elementos importantes que también nos da pistas este filósofo alemán. Se podría decir que es un espacio para entender la experiencia vivida en la ciudad como un espacio asumido, que trasciende lo físicamente percibido como un espacio más allá de la vida cotidiana. Finalmente, la ciudad es dispuesta, pero la apropiación es parte del sujeto social. ¿Qué más sigue? Bueno, ya para ir cerrando, ya no nos falta mucho. Digamos, lo que queríamos ver era que, si bien nosotros estamos planteando un marco, una forma de abordar la realidad, hay dimensiones y dilemas en el abordaje y la investigación de la ciudad, por ejemplo. En el trabajo de campo, hay que hacer siempre, y es necesario hacer un diagnóstico del espacio, un mapeo de los actores, de organizaciones comunales, civiles, privadas, públicas, porque además es un problema efectivo en la intervención o en el trabajo de campo, que uno llega y las organizaciones no tienen tanta vida, más bien es difícil que la gente esté organizada. Vemos que en Cristo Rey, por ejemplo, llevan, que es, 10 años sin asociación de desarrollo comunal, pero la iglesia es la que asume el liderazgo. Entonces, tuvimos que acercarnos a la iglesia, tuvimos que acercarnos a, digamos, a los actores, al capital social que ellos poseen, porque no podemos llegar a incidir o a invadir el espacio, utilizando mucho las categorías que hoy han hablado, por ejemplo, de cómo se asumen los espacios. Recorrer el espacio urbano también tiene sus riquezas, es tanta la multiplicidad estética y urbanística del lugar que hay que observar cuáles son los lugares de encuentro, cuáles son, cuáles, o cuáles han sido, y ahí ahora vamos a meter ese elemento. ¿Qué es con la historia de los barrios? Los barrios tienen historias. Tal vez nos encontramos con un caso muy concreto nosotros en esta investigación, que son dos barrios como paradigmáticos, que tienen límites y los pobladores los conocen. Pero hay una carencia en la investigación sobre barrios y sus historias, y hay una pérdida de la memoria sobre el origen de los mismos, que eso fue importante rescatarlo en esta investigación, y ya Pablo, por ejemplo, hizo un trabajo muy bueno con Cristo Rey y un libro que encontramos con Escalante, que recuperan eso. Pero fue difícil, porque la información, por ejemplo, era contradictoria, las fuentes a veces eran, no sé, no tenían fechas, no son fiables, por decirlo así. Hay que hacer un acercamiento a entes especializados que están relacionados con el tema urbano, por ejemplo, no hay de otra, por ejemplo, que la municipalidad tiene información valiosa. Ahora, es difícil que la suelten por dinámicas propias. Las asociaciones de desarrollo, los museos, por ejemplo, un museo fue el que nos brindó, el que están desarrollando la historia de los barrios, no están publicados los libros, pero nos acercamos a ellos y nos dieron información. Hay que, bueno, en el tema del acercamiento a las poblaciones, los informantes claves, primero con algunos actores que sean centrales, pero tiene que ver con los tiempos para el trabajo. Es decir, muchas de las veces tuvimos, hay que hacer trabajo de campo fines de semana, porque la gente trabaja todos los días, y de la noche llegan cansadísimos por lo que plantaba el compañero Pablo, la cuestión del tiempo, el intercambio del tiempo. Bueno, hay que ir a trabajar fines de semana, la dinámica propia del entorno, el estrato, el género y la edad también determinan, por ejemplo, el trabajo de campo. Y además, quiero hacer un último señalamiento en términos metodológicos, que es en parte lo que nosotros diseñamos en esta investigación, y ojalá rescatarlo, que es además contrastar casos, es decir, podemos hacer investigaciones de casos. Pero es importante recuperar información cualitativa, y si es posible, una encuesta para ampliarlo, lo encontraron lo cualitativo, subir más allá de ciertos instrumentales y tratar de triangular, hacer investigación mixta, casos, comparativos, bueno, en realidad dinámicas muy metodológicas, que ya, digamos, estarían por otro momento. Nos faltó una parte, pero creo que no nos da tiempo, y la retomamos al final con las preguntas. Gracias. Un aplauso. Un aplauso a Julio y a Pablo. Vamos a presentar, seguidamente, a dos investigadores. Al licenciado Leonardo Picado, que es investigador del CIEI, es licenciado en Estudios Sociales y en Historia, y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos. También al licenciado Denis Alvarado, investigador del CIEI, licenciado en Estudios Sociales y profesor en Educación Secundaria. Ellos van a presentar sus investigaciones sobre juventudes, un espacio de visibilización necesario. Muchas gracias, Nora. Primero que todos tengan todos...